El auchito me presento y me planto a cantar Y mi guitarra tocar lo que pa' mi es un sentimiento Y largo mi cobra al viento pa' que el monte la escuche Y mi canto que la luce y así me quedo conforme Mi nombre es Gustavo Gómez que no lo creo te escuche Yo vengo de una familia de abuelitos cantores Como lo fue Marcial Gómez de tal palo tal astilla Con su guitarra chiquitilla para todo era un concerto Yo creo que era cierto que lo escuche de mi padre Hombrecito muy amable me lo dijo mientras cortaba un viento Y por eso cuando yo canto yo pienso en mi abuelo Hombre que son guitarrero eso hago en cada acto Aunque de pronto no soy exacto con alguno de mis acordes La bombacha no es uniforme mi canto es un sentir Cuando yo me haya de ir Mi nombre es Gustavo Gómez Niñón que%, como lo enseñe a terminar Cuando yo me tengo de muchas entes La bombacha no es puede ser